En donde el Padre, el Padre, el Espíritu Santo, don Jamento, San Lucas, ejerció su ministerio junto a San Pablo. Ejercía la profesión del médico, se dedicaba también, que sabe por la profesión, alante de la cultura. No fue el testigo jurado de nuestro Señor. Así que, hizo su investigación, preguntándolo a los apóstoles, al Señor, a la Virgen. Volveré a ver si hay un salado de tu Padre, en el segundo viaje del apóstol, y lo acompañaste a Filipos, donde permaneció con él durante la organización de esta ciudad. San Lucas relata los inicios de la Iglesia histórica, relata la Iglesia del Apóstol, relata todo lo que es la Iglesia. La Iglesia fue nuestro Señor, fue, padeciendo, y al mismo tiempo fue, mostrando quién era nuestro Señor Jesucristo. que a quien está dirigida, este Evangelio. Este Evangelio, es necesario, por excelencia, dedicado a los que, no eran de la raza, cogida del pueblo, cogido, sino, llamándoles de los gentiles. Por eso que, San Lucas relata la Iglesia, abatiendo a un personaje, que le llamamos Teófilo, en realidad, por medio de él, se lo ofrece a los cristianos, que sí, tiene, mirando, San Lucas, de recitar, a Cristo, alaméo, no le dice, rabí, sino, preceptor, trata de, indicar, algunos detalles, de, un poquito, judíos, para mostrar, de mí, ese conocimiento, y, trata de, mostrar a nuestro Señor, y darle a conocer, algunos pasajes, que, no relata, a nosotros, evangelistas, que aprender de, esa compañía, que hizo, San Pablo, sobre todo, en la cárcel, voluntariamente, hacerse estar, con San Pablo, y voluntariamente, tomado, como preso, todas, las incomodidades, que, que, en la vida, están, en la petición, todas, vencaciones, que se puede, sufrir, todos, los tratados, así, como se hacían, aquellos, que, ya vienen, que están, después, nos vengan, los amados, con César, y, este, compañero, bien, nos sigue, quizás, nos dicen, cosas, penosas, a la que, está obligado, el discípulo, de nuestro Señor, de él, dice la pasión, te lo damos, Señor, a la borde, con nosotros, usando, la benita Lucas, el cual, llevó, siempre, en su cuerpo, la mortificación, de la luz, con la gloria, de tu nombre, ese, el definitivo, del discípulo, de nuestro Señor, y si bien, a veces, lo aprendemos, creemos, que, hemos entendido, cuando, de repente, nos toca, beber ese cáliz, de las nuevas, donde no hay, la concentración, sensible, que, nos da Dios, a su voluntad, y, si, que, de nosotros, solamente, la fe, que, de ahí, tantaleamos, y nos quejamos, por qué, a nosotros, la luz, si tratamos, de portarnos bien, si tratamos, de cumplir, con Dios, con su ley, nos olvidamos, que es, propio, del cristiano, llevar, la marca, de la luz, cuando, del cristiano, se nos pregunta, quien es el discípulo, del grito, el aquel, que, por esa, la diseñanza, del grito, el aquel, que, se, o que, o que, recibe, los sacramentos, del grito, del grito, es aquel, que, está subjetido, la autoridad, del grito, de sus militos, y como discípulo, de nuestro señor, pues, el aquel, que lleva, la luz, y, la luz, es lo que, del grito, la vida, el que salva, el sumo, su fe, a, ofrecer, la sanción, de su oración, todo lo que, indicado, seguir entre el cristiano, del grito, que es, sanfano, y el abraza, esa, que, un día, voluntario, en él. Cuando estamos, nosotros, En un estado de fervor, también estamos dispuestos a abrazar todo y a dar la vida con nuestro Señor, pero cuando, como dice San Pablo, el culto vive de la fe, y solo los ojos de la fe tienen que mostrarnos perseguida en un libro distinto crucificado, y así vemos que nuestras reyes son muy pequeñas, muy prácticas. Cuando vemos a los discípulos de nuestro Señor, los que compartieron con Él, vemos como nuestro Señor le obsequia su luz, y eso es lo que está bien. En este ritmo de la iglesia de fe, quiere nuestro Señor hacernos formar su luz, y solo el espíritu de fe nos va a hacer entender que la cruz está aparejada para nosotros, y en el Señor que debemos buscar esa fortaleza, la mansión, la santa misa, la comunión, el recurso de nuestro Señor en Santa Rosaria, son los documentos que nos va a dar nuestro Señor, para no echar a la cruz, para no echar a la cruz, para no decir que como discípulos de nuestro Señor, debemos mandar la cruz en nuestras almas, y damos a San Lucas, que no solamente vio, para los cristianos, que no solamente las pruebas, sino también vio, 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 vio. Y damos verdad, discípulos de nuestro Señor, que tuvo bien aparentada la cruz, que nos concede esa gracia, de rezar a nosotros que nos veníamos como discípulos de nuestro Señor, de ensanchar hacia nuestra mirada en la fe, al ver nuestras cruces, al ver nuestras pruebas, a las cuales nos quiere someterle a nuestro Señor, mirando que esas pruebas, sean para mejor asemejarnos a nuestro Señor, decía San Pablo, así poder llegar a la perfecta edad de Cristo, a Dios mío, a Dios mío, a Dios mío. Gracias. Gracias. Gracias.